All Might hablo diciendo que los equipos de Bakugo y Zarato se fueran para empezar el combate, por lo que así fue, entonces Ochako y yo estábamos afuera, esperando el pitido de que el equipo de villanos por fin escondiera la bomba. Tendría que pensar en un plan. Así que me volteaba para platicar con Uraraka por el plan. Bien Ochako-san ¿Cuál es tu Kirk? Ella solo me explicó su Kirk y su desventaja, por lo que yo le decía igualmente de mis Kirks, después de ello sonaba el pitido, por lo que se escuchó de parte de All Might, que el equipo de héroes solo tendría 5 minutos para crear una estrategia. Así que le explique la estrategia Uraraka, primero por la personalidad de Bakugo saldrá primero para atacarme solo a mi, a lo mucho intentaría una que otra explosiona hacia aquí Ochako, por lo que no se preocupe por Mid que solo vaya adelante para buscar la bomba, que yo intentaré dejar fuera de combate al explosivo para ir con ella, con el 4 ojos este actuará como villano genérico por lo que habrá la posibilidad de que sea gracioso verlo por lo que no le haga tanto caso. Entonces lo que hará ella es usar su Kirk en sí misma para reducir su peso para ir más rápido y que aproveche para que Ida use su Kirk para destruir algo de la zona ya que conociéndolo limpiara todo para que no puedas usar tu Kirk así que si ves algo pesado antes de llegar a donde está la bomba úsalo, así que no hay que confiarnos, así que teniendo este plano Chaco alguna duda? Ella solo analizaba todo lo que decía mientras me miraba. Si Ida aprovecha su velocidad inteligente ya, él podrá deduir la parte del plan en donde estoy yo, además de que no podré alcanzarlo si va veloz, y así podrá ponerme en jaque que hago? Bien, eso sería un problema, tendrías que irte de la habitación, pero tendrías que estar cerca de este si te alejas de la puerta y cuando quieras irte él podrá taparlo, entonces tendrás que usar esto, Ella solo me pregunta que era por lo que le digo, que era una hoja de teletransporte de energía, le explique que era, así que ella ve esto y decía que sería en un caso extremo si ella no podría con Lida. Por lo que sentíamos a que ya entendimos todo el plan, por lo que empezó la prueba, ambos entrábamos en una ventana que estaba abierta, por lo que, estuvimos caminando, estaba mirando a todos lados, Y a la vez tocaba para ver si la pared, fuera metal o fuera de puro cemento, así que simplemente dándole unos pequeños golpes, para poder escucharlo durante unos segundos deduje que eran de cemento, por lo duro que era, Me gustaría romper la pared para ver si dentro habría algo de metal, pero sería algo innecesario y además un mal gasto de tiempo, Y que el tercer conjuro no funcionaría, miraba algunas puertas y si eran de metal, entonces podría aventar al explosivo a una puerta para usar el conjuro por lo que eso sería algo fácil. Avanzábamos hasta el tercer piso, caminábamos en silencio, le dije a Ochaco que parase ya que, se empezó a escuchar en frente de nosotros al lado derecho pisadas y explosiones, Le dije a Ochaco que se pusiera en guardia y que viera la oportunidad de salir corriendo que aquí empezaría el plan, Ella asentía, por lo que se escuchaba a Bakugo gritar que donde estaba, hasta salir en frente mío este solo, al verme ponía su sonrisa mientras gritaba, Yo solo esquivaba su explosión en conjunto a Ochaco por lo que este antes de que volviera a usar su Kirk yo solo dije, El primer conjuro zaker. Por mi boca salía un rayo dándole de lleno al explosivo por lo que este solo cayó al piso mientras que Ochaco solo se fue a buscar la bomba, Bien niño explosivo, vamos a bailar, este solo se levantó enfurecido mientras usaba las explosiones en contra mía, Yo esquivaba algunos, otros me dañaban mi saco, por lo que Bakugo al lanzar una explosión de su mano izquierda, Yo solo lo esquivo con la cabeza al lado contrario mientras con mi brazo izquierdo agarraba su brazo, Mientras con el brazo derecho extendía mi mano, mientras el solo miraba dándose cuenta que cometió un error. El quinto conjuro zakeruga. Este conjuro es como el zaker, pero en vez de ser rayos, es un rayo concentrado de mucho poder, Este solo con fuerza da un golpe en su abdomen haciendo que escupiera saliva por lo que Bakugo se iba para atrás Mientras, que yo para intentar acabar esto, activando mi ojo morado, decía, El tercer conjuro giga no race. Este conjuro es una versión más poderosa de race, en la que una enorme bola de gravedad es lanzada de mi mano. Por lo que Bakugo intentando usar su Kirk en el giga no race para evitarlo o destruirlo, Pero el conjuro solo se tragó la explosión entonces este no pudo hacer nada por lo que el ataque Siguió de lleno a Bakugo alejándolo hasta una pared, Mientras el conjuro solo desaparecía mientras el explosivo solo cayó al piso, Mientras que su vestimenta estaba rota, yo me acercaba mientras sacaba la cinta, Por lo que antes de que él pensara en usar sus granadas de sus brazos, Mi ojo se volvía dorado, ya que al fondo de esta pared habrían dos puertas de metal, por lo que dije. El tercer conjuro jiquerdo. Este conjuro dispara una esfera que magnetiza al oponente, Provocando que este se pegue a un objeto metálico cercano más grande que él, O que pequeños objetos metálicos se le peguen a su cuerpo inmovilizándolo, Este solo salía disparado hacia la pared de la derecha. ¿Qué mierda? ¿Por qué no puedo moverme? Maldito nerd de mierda suéltame. Lo siento Baku Pollo, ya he ganado, sabía que utilizarías tus granadas para crear una explosión por lo que ahora es inútil. Él solo se queja e intentaba todo lo posible para salir. Yo solo le quitaba una de sus granadas para ponérmelo por lo que este no pudo hacer nada, Así que, llamaba a Uraraka para decirle que ya había ganado, por lo que ahora donde estaba y cual era el estado, Esta solo decía que estaba en décimo piso, Y estaba peleando con Lida por lo que era mejor momento para que viniera por lo que le dije que ahí venía, Por lo que saltando de una ventana y usando mi chakra para correr por las paredes del edificio, Así que aumente mi velocidad para llegar rápidamente hasta llegar al décimo piso, Entrando ambas personas me vieron entrando, Por lo que mire todo el lugar para ver que pasaba Lida estaba a unos 3 metros de Uraraka, Mientras que ella tenía una varilla de metal, Miraba que la bomba estaba a un extremo del lado izquierdo, Lida aprovecho el momento para atacar a Uraraka por lo que yo solo, Desaparezco de la ventana para tomar a Uraraka y alejarnos de Lida, Este solo quedó algo sorprendido ya que supere su velocidad de reacción, Bien apuntaba con la granada a Lida, Villano ríndete, ¿sabes que es esto? El solo asentía, Bien, ríndete sabes que si quito el seguro saldrá una explosión, Así que, ¿cuál es tu respuesta? Lida intentaba pensar, Sus ojos solo se movían de izquierda y derecha, Como si intentara buscar algo, El solo movía sus lentes, Dudo bastante que utilices el arma, Si lo haces la bomba explotara, Así que realmente no lo utilizaras, ¿Cierto? Mantenía mi postura, Puedes que tengas razón o no, Pero, de todos modos, Tenemos ventaja, Ríndete o usaremos la fuerza, Lida solo se ponía en pose de batalla, Uraraka al ver que uno de mis pies se movía al lado de la bomba, Indicando una cosa, Por lo que yo simplemente daba un salto al lado de la bomba, Mientras Uraraka lo hacía igualmente, Lida por instinto se iba al lado contrario de nosotros, Y al ver que Uraraka iba por la bomba el intento moverse, Pero yo solo me ponía enfrente de él, Mientras mi brazo izquierdo estaba en la argolla del arma, Lida solo bajó su mirada, ¿Has perdido? Lida solo respondía, Perdí, Solo escuchaba el sonido de los héroes Ganan, Me quitaba la granada, Mientras extendía mi mano a Lida, Este aceptó el gesto, Por lo que algunos robots aparecían para ver si teníamos heridas, Unos de los robots tenían la puerta donde estaba Bakugo, Mientras gritaba diciendo que lo sacara de aquí, Por lo que nos salimos del edificio, Al hacerlo simplemente le daba la granada al robot y desactivaba el conjuro, Por lo que este solo se iba enojado, Volvíamos a la sala, Y todos nos veían, Yo solo saludaba a todos, Todos se acercaron para hablarme de la prueba, Por lo que yo decía que yo solo daba algunas cosas y respondía dudas, Después de ello, Olmig, Hablo sobre que cosas habíamos cometido, Que errores debíamos arreglar, Shinomiya respondía que Bakugo perdió solo por su orgullo, Ya que, Fue directamente así a mi dejando de lado el combate, Y que Uraraka en el momento de estar contralida, Dependió de mi, Algo que todos solo se quedaron escuchando todo analizándolo, Por lo que Olmig decía que era correcto, Pero, Que faltó algo sobre mi, Algo que ella preguntó que era, Este solo respondió, Zarato Shonen en su combate contra Bakugo Shonen estaba jugando por lo que, Eso es malo, Si un héroe juega con un villano, Puede que los civiles resulten heridos por otros villanos, O por la misma pelea punto, Todos estaban asombrados porque creyeron que yo hice todo perfecto, Y que Olmig había encontrado un fallo mío, Yo solo estaba algo sorprendido por el hecho, De que descubriera que estaba jugando contra el explosivo, Por lo que el solo me pidió que no tomara las cosas como un juego, Yo solo asentía mientras el solo decía los siguientes combates, De los cuales todos fueron como debían, Hasta terminar por completo, Ya cuando había terminado Olmig solo, Nos habló a mi y a Momo y Shinomiya, Uraraka pregunto por qué a ella no, Por lo que Olmig solo dijo que era una prueba para mi, Para ver que tanto conocimiento tengo para hacer esta prueba solo, Por lo que asentía, Así que Olmig, decía, Bien Zarato Shonen, En esta prueba extra solo podrás utilizar solo un kick, Y será el de gravedad, Si en esta prueba utilizas otro kick perderás automáticamente, Ganarás si evitas o dejas fuera de combate a los héroes, Prepárate y ve, Asentía mientras me iba al edificio y me iba al último piso, Para guardar la bomba, Y solo me quedaba en la habitación y me sentaba para esperarla, Habría dejado varias cosas falsas para que ellas tardaran en descubrir donde estaba, Escuchaba que el equipo de héroes empezó, Por lo que solo me ponía a escuchar así que estaba poniendo atención al sonido, Tanto que inconscientemente el OFA solo agudizó mis sentidos, Aunque este no se notó para Olmig así que, No escuchaba a él diciéndome que me descalifico, Cuando estaba intentando escuchar a Momo y Shinomiya, Lo único que podía distinguir eran pisadas, Deduje que era en el primer piso, Y así duró dos minutos, Y en el segundo igual, El tercero igual, Así que catorce minutos tardarán en llegar, Y la prueba durará veinticinco minutos, Por lo que queda diecinueve minutos, Y si tardan los catorce entonces tendremos cinco minutos, Pasando algunos minutos escuchaba que las pisadas, Aumentaban más se volvían más fuerte, Al parecer descubrieron mis trampas y se dirigían hacia, A mí por lo que me preparaba para el combate, Ya cuando se acercaban se escuchaba una explosión, Y a las chicas gritando, Miraba desde la puerta como ellas salieron volando, Me reía un poco, Entonces ellas llegaban por lo que yo solo me ponía, En una jojopose, Ellas solo me vieron, Así que llegaron atravesando y logrando pasar mis trampas, Chicas, bien vamos a ver si pueden ganarme, Momo solo estaba molesta por mi comportamiento, Yo solo estaba haciéndome un villano a los hojos, Shinomiya estaba intentando el entender por qué actuaba así, Vamos a bailar señoritas, Que las hostias no podrán detenerme así que pelead, Ambas no entendían como hablaba, Estaba haciéndome el español, Hablando en japonés es lo que estaba diciendo, Pero ellas no entendían, Así que Momo solo creó una pistola y empezó a dispararme, Por un momento me salí de mi personaje, Perate, Hermana, Si me das me matas, Ella solo enojada me decía que deje de mis tonterías, Y que me lo tome en serio mientras le quitaba el cargador, Y aventaría el arma afuera de la habitación, Yo solo me ponía en guardia, Mientras le decía, Le quitas lo divertido a la vida, Entonces ambas solo se ponían en guardia, Por lo que cerraba uno de mis ojos, Para el que el otro ojo se volviera morado, Ambas solo miraban y sabían que el ambiente se volvía pesado, Sonreía mientras decía un monólogo acá bien chido, Es un día hermoso allá afuera, Las aves cantan, Las flores florecen, En días así niñas como ustedes, Deberían arder en el infierno, Shinomiya había empezado el combate, Ella solo creó una bola de hielo algo grande, Y lanzándolo hacia a mi, Yo solo aventaba el primer conjuro race, Ambos ataques fueron destruidos, Por lo que moviéndome hacia la izquierda, Mientras tenía la bomba, Usaba otro conjuro, El giganoreis haciendo que las chicas, Fueran alejadas por el ataque, Dejando la bomba, Usaba otro conjuro race, Del cual fue impactado por el abdomen de Momo, Esta solo fue disparada hacia una pared, Shinomiya, Estaba algo sorprendida, Por la acción y ella no pudo responder, Por otro race cerca de ella, Bien Shinomiya-chan, Están ahora mismo en problemas ambas, Les pediré que se rindan, Momo apenas podrá levantarse, La conozco perfectamente, Sé que no tuvo tiempo para crear un escudo, Además no quiero lastimar a mi bella prometida, En este combate así que, ¿Qué dices? Ella solo crea una lanza, Del cual la aventó hacia a mi, Del cual yo solo lo esquive yendo a la derecha, Pero al hacerlo Shinomiya se fue a la derecha igualmente, Ganaré y te demostraré que puedo ser fuerte como tu Faratokun, Una gran bola de hielo con picos fue impactada hacia a mi, Del cual solo me hizo estrellar hacia la pared, Al hacerlo algunos picos se clavaron en mi cuerpo, Escupía sangre, Miraba por unos segundos y varios de estos fueron en zonas importantes, Shinomiya al ver que salía sangre de mi, Y se preocupó por lo que deshizo el ataque, Caía al piso, Mientras miraba que mi traje tenía hoyos, ¿Quién lo diría? Fueron tan filosos esos picos que atravesaron el traje, Shinomiya se me acercó asustada, Yo solo le dije que estaba bien, Mientras que se escuchaba por los parlantes a Olmig, Que si debía parar el combate, Yo solo le dije que, Estaba bien que ya estaba curado, Olmig, Me pregunta a que me refiero, Yo solo le dije que le explicaría cuando acabara el combate, Por lo que él dice que estaba bien, Y que Shinomiya no usara así nuevamente su kit, Por lo que ella solo se disculpaba, Yo solo le dije que no se preocupara, Que volvamos hacia el entrenamiento, Por lo que le doy un pequeño beso en la frente, Ella solo asiente, Momo se había levantado diciendo que volviéramos al combate, Por lo que Momo se había lanzado contra Mia, Yendo con un bate de béisbol, Del cual intentaba darme, Pero lo esquivaba, Yo solo con mi brazo derecho, Golpeo su mano y la agarro para evitar, Que pueda tener el bate nuevamente, Del cual suelta el bate en su mano, Del cual con su otra mano intento golpearme, Yo con el brazo izquierdo lo evito, Y dejando mi brazo derecho rápidamente, Le doy el conjuro race, Del cual ella solo se fue hacia atrás por el impacto, Y caía al piso, Rápidamente iba con Shinomiya, Ella solo por instinto crea un escudo de hielo, Del cual con un golpe con fuerza, Destruía al escudo, Ella solo quedó desconcertada, Del cual acercaba mi rostro hacia ella, Esta solo se quedó roja, Yo solo la aventaba hacia Momo, Del cual ambas se alejaron, Bien suspiraba mientras miraba a ambas, Extendía mi brazo. El segundo conjuro, Gravivei. La fuerza gravitacional de mi zona contraria, Aumentaba por tres veces de la gravedad de la tierra, Las chicas solo se cayeron al piso. Me acercaba al límite de este por lo que dije, He ganado. Ellas intentaron usar sus Kirks, Pero la gravedad solo hacía que se pegaran al suelo. Momo solo intentaba crear alguna estrategia, Pero no se le ocurría nada, Por el lado de Shinomiya estaba usando la vieja confiable. Farato-kun, Si desactivas el ataque, Te daré un boleto para ver a la heroína Tatsuma aquí, En el teatro de la ciudad del sábado. Me quedaba pensando, ¿El boleto es clase oro? Ella solo respondía que era clase platino, Abría los ojos como platos. Espera es ese boleto exclusivo, En donde uno puede tener una cena con la heroína, Y puede tener un entrenamiento exclusivo, Ella solo asiente. Me tientas, Me tientas, Hagámoslo. Desactivó el conjuro mientras, Ambas chicas solo se levantan, Mientras intentan ir por la bomba, Del cual yo solo le hago un raise, Que va directo hacia Momo, Del cual está solo, Fue directo a un pilar, Mientras con Shinomiya intenta, Atacarme y preguntaba el por qué, Yo solo le dije, La vida está llena de decepciones. Entonces ella solo hacía un puchero, Por lo que yo solo le quitaba la cinta de captura, Y la usaba en contra de ella, Le acariciaba su cabeza que estaba fría, Y le decía, Hoy gane mi princesa de hielo, Esta solo se quedó en el suelo roja, Mientras iba con Momo esta solo me vio. Y me pregunto si era necesario, Usar la fuerza bruta contra ambas, Yo solo le dije, Usé la fuerza contra mi hermana, Y mis ataques no dañaron tanto a Shinomiya, Así que tómalo cuando entrenábamos juntos, No hay piedad en los hermanos. Ella solo se rascaba su cabeza mientras asentida. Por lo que se escuchaba que ganaba el villano, Por lo que los tres nos fuimos, A la sala, Mientras usaba mi chakra para curar a Momo, Y a Shinomiya por lo que ambas solo agradecían. Ya cuando llegamos todos nos miraban asombrados por la pelea. Algunos decían que fui algo duro con ambas, Momo solo respondía que para ella y yo era como un entrenamiento cualquiera en su casa, Que por el lado de Shinomiya era algo nuevo, Que por ello yo me entre comillas excedía con Momo y no con Shinomiya. Entonces algunos entendían. Olmig solo decía que era todo por el día de hoy, Y que más tardar mañana a Izawa les daría clase, Entonces todos asentíamos, Por lo que salíamos del salón para dirigirnos a la clase 1, Ah, para continuar nuestros clases. Ya después de terminar las clases, Olmig me habló, Por lo que simplemente me dirijo a un salón, Por lo que al estar solos este solo me dio un vaso de té, Al sentarme mientras tomaba un sorbo le pregunté que quería. El solo me responde. En la prueba de villanos usted recibió una herida mortal, Y usted me dijo que se había curado, Así que dígame, ¿Qué fue lo que hizo? ¿Fue acaso un kit que desconozco? Negaba con la cabeza, El hecho es el kit de energía vital, Ya sabe todo lo que le comenté, El hecho es que al parecer es más que solo mi energía vital, Al parecer puedo usar la propia energía que existe en la tierra. El solo pregunta a qué me refiero, Por lo que le expliqué que la tierra tiene energía vital y como tal, Al estar vivo puedo pedirle que me pueda ayudar para regenerar mis heridas, Así que es algo que no se puede activar por cuenta propia, Sino que ya está siempre activado así que, Prácticamente es como si la tierra no quiere que muera. El solo asentía mientras agradecía que mi Kirk fuera impresionante. Por lo que después de tomar el té, Y de decirme algunos consejos del uso del One for All me iba. Al salir de la oficina, Me dirigía afuera por lo que simplemente miraba a Hiro, Momo y Shinomiya, Las tres solo hablaban, Por lo que me acerqué, Atrás de Shinomiya, Y le dije, Como estás princesa, Mientras le abrazaba a ella solo se quedó en rojo, Al parecer no podía reaccionar, Desde que estoy con ella, Con tan solo decirle algo bonito, Shinomiya solo se ponía roja y no podía reaccionar, Eso solo me hacía feliz. Las otras dos chicas solo me vieron y saludaron. Por lo que simplemente me quedé con ellas. Por cierto, ¿Para Kun Shinomiya es realmente tu prometida? Al escuchar su pregunta solo asentía. Si, estamos comprometidos, Ella solo se quedó con algo de sorpresa mientras nos felicitaba, Yo le agradecía mientras Shinomiya igualmente, Pero susurrando, Al mirar el rostro de Hiro, Noté cierta tristeza, Por lo que yo solo le tocaba su cabeza para levantar su ánimo, Mientras le sonreía, Ella solo se sonrojaba mientras miraba a otro lado y hacía su gesto con sus hacks. Después ella se fue, Por lo que fuimos al auto. Estando de camino Shinomiya estaba algo triste, De seguro era por el daño que me hizo, Yo solo la abrazo mientras le digo en voz baja Que no tenía que preocuparse por lo que pasó, Que solo fue un pequeño accidente. Ella solo me abraza mientras ponía su rostro en mi pecho, Momo solo nos miraba feliz, De nuevo notaba en sus ojos esos celos. Después de que ella se alejara su rostro me sonreía, Esta solo me robaba un beso. Yo solo me quedé algo rojo porque Momo estaba aquí. Entonces ella solo sonríe mientras llegábamos a su casa, Me despedía de ella por lo que nos seguimos para ir a casa. Estando ya en casa, Hacia mis cosas, Por lo que estando en mi cuarto, Intentando hacer algo para que el medidor intentara mantenerse encendido, No podía mantenerlo, Por lo que simplemente pensé en usar mi chakra de elemento rayo, Por lo que intentando eso, El medidor solo prendió, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Si, Empezaba a decirlo, El medidor se mantenía prendido, Este solo estaba poniendo números rápidamente del cero al nueve, Al parecer intentaba encontrar el número dimensional. Y así estuvo durante dos horas, Este solo terminó en un número de 3.789.313%, Cuando terminó escuchaba la puerta abrirse, Y miraba que era mi sirvienta personal, Ella al ver que miraba el medidor se acercó hacia a mi, El medidor solo empezó a temblar, No sabía que pasaba por lo que al estar cerca, Y tomarlo las vibraciones solo empezaron a ser más fuertes, De una manera extraña salía disparado hacia la pared con tanta fuerza que escupía sangre, Mi espalda solo se rompió, Al caer al piso miraba a mi sirvienta, Ella solo estaba igual en la pared, Inconsciente, Mierda, Me acercaba mientras me regeneraba, Por lo que rápidamente usé mi chakra curativo, Pero al ver que no podría hacer nada, Ya que su cuerpo estaba en un estado crítico como, Su espalda está destruida, Pulmones fueron arrancados, Las costillas rotas, Era una muerte segura, Su respiración era débil, Me quedé asustado, Piensa, Por favor, Piensa, Rápidamente una imagen de mi cabeza aparecía, Él, Por lo que, Tomando su cabeza ponía mi mano en su frente decía, Por favor funciona, Una aura blanca aparecía alrededor de ella, Su cuerpo volvía sin ningún rasguño, Al revisarla suspiraba de alivio, Joder que bueno que puedo tener todos los tipos de ki, Sin ello, Ella habría muerto, La levantaba mientras la dejaba en un sillón, Solo miraba el medidor, Este solo estaba como si nada, Lo movía y miraba todo el aparato, Intentando ver que paso, Pero nada indicaba la onda expansiva, Mi celular empezaba a vibrar, Yo solo conteste, ¿Qué tan malo es esto? Joven amo, Es peligroso, Destruye antes las máquinas de todo Japón, Para que no pudieran detectar la anomalía, Así que está salvo, Pero, Joven amo, No debería sacar a la luz el invento, Si dice que es, La humanidad entrar en la era de la máquina del tiempo, Lo sé, Si este medidor cambia, Sabré que existe alguien con una máquina, O un kit capaz de manipular el tiempo, Y caros me platico del tiempo con Eri, Yo solo sonreía, Después de ello colé, Escuchaba un ruido de molestia, Y miraba donde era este, Y vi que mi sirvienta despertaba, Ella solo al darse cuenta de donde estaba, Me ve y se disculpaba por dormirse en mi cama, Y en mi habitación, Yo solo le dije que no se preocupara, Ya que, Parecía algo cansada, Por lo que no era problema, Además de que era algo, Para agradecerle por todo el trabajo que ha hecho por mi, La chica solo se ponía roja, Mientras me decía gracias Zarato-sama, Mientras sus orejas y cola de gato, Se movían hacia abajo, Sonreía, Mi sirvienta tenía un kit de gato, Ella no quería ser una heroína, Sino que quería ser una sirvienta, La historia con ella fue que, Desde que entré a secundaria, La encontré en busca de trabajo, Y yo se lo di, Desde ese entonces ella es mi sirvienta personal, Así que le tengo cariño, Desde entonces, Por lo que después de platicar con ella, Se había levantado para irse, Por lo que me despido de ella, Suspiraba después de quedarme solo, Miraba el reloj y sabía que mañana era el día, Que la liga de villanos atacarían, Espero que no haya problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!